Buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Me acompaña Luis Rabaneda, director de la Biblioteca Municipal, y Ramón Cerón, presidente del Grupo Motero de Linares, y entenderán a lo largo de esta comparecencia por qué la presencia de este colectivo hoy aquí. Bien, pues el motivo de él mismo es que le vamos a presentar la programación que se ha realizado para este año, la Feria del Libro 2024. Es una cita literaria que un año más hacemos en torno al Día del Libro, y sobre todo que se ha querido hacer unas actividades en las que sea para todos los gustos, en el que todo el mundo tenga cabida, y en el que también con un interés especial en que los más pequeños difundir el hábito lector y acercar la biblioteca a todos los ciudadanos. Así, pues bueno, pues de tal manera, entre las principales propuestas en las que presentamos, como no podía ser de otra manera, habrá seis presentaciones de libros de autores nacionales de primer nivel. También, repito, se han reforzado las actividades infantiles para acercar a la biblioteca a los más pequeños. Contaremos con representaciones teatrales de cuentos clásicos, donde los propios alumnos de la ESO y de primaria cuenten y representen cuentos clásicos a los más pequeñitos, a los alumnos de infantil. Habrá también unas obras de teatro de títeres de la compañía Ocarino Trap y Sonda y la Guerra de los Magos de Alejandra Venturini. El día 14 iniciamos las actividades con la siembra de libros. Este año contamos con la colaboración del colectivo del Grupo Montero de Linares, con lo cual se podrán distribuir libros. El año pasado ya se realizó esta actividad. Se distribuirán a lo largo de diversos puntos de la ciudad y también en los barrios de nuestro municipio, para que todos tengan acceso a adquirir un ejemplar. Todos aquellos que lo deseen podrán adquirir un ejemplar y, gracias a la ayuda del Grupo Montero de Linares, pues será más fácil poder llevarla a cabo. Y esa misma mañana, el día 14, iniciamos la actividad en nuestra biblioteca con cuentacuentos. Los moteros cuentan y ellos serán los que inician estas actividades de cuentacuentos a los más pequeños en el patio de la biblioteca municipal. Por otra parte, también, entre el día 15 y el día 23, y en colaboración con ASIL, tendrá lugar el escaparatismo literario, donde se colocarán diversos vinilos con citas literarias en los establecimientos de nuestra ciudad. Y también, en colaboración con el transporte urbano de Linares, pues también se van a colocar perchas con citas literarias en los asideros de las diferentes líneas urbanas de Linares. Como no podía ser de otro modo, continuamos con nuestras actividades solidarias, con la campaña Hambre de Cultura, en la que todos aquellos ciudadanos que lo deseen podrán, en la biblioteca, hacer un intercambio de alimentos y, pues, llevarse un ejemplar. Esto será en horario de…, en un libro, en horario de biblioteca, repito, desde el 15 al 23 de abril. Y todos los alimentos recogidos irán destinados al comedor de Cáritas. Volvemos a contar con la actividad Cuentos del Mundo. Para los más pequeños, de la mano de Mundo Acoge, se van a representar estas obras el día 17 y el 18 de abril en el Hotel Cervantes. Esta actividad ya se viene realizando desde el año 2011. Y ponemos en valor que, aparte de incentivar el gusto por la lectura en los más pequeños, pues, también tiene un carácter intercultural entre los escolares. Como no podía ser de otro modo, la lectura continuada del Quijote, que dará comienzo el día 16 en la biblioteca municipal, inaugurará esta lectura la alcaldesa, seguida del resto de los miembros de la corporación. Y se realizará durante… hasta el día 23, esto sábado y domingo, en la biblioteca. También hay una novedad y este año, el día 23 de abril, el día del libro, en el patio de cristales del ayuntamiento, pues, habrá lectura también del Quijote para los escolares. Para los alumnos de la ESO, de los distintos centros escolares, se les invitará para que ellos también puedan realizar de una lectura del Quijote en la sede del Palacio Consistorial, en el patio de cristales. Y, bueno, y ya para terminar, pues, sí me quisiera hacer referencia a una actividad que tendrá lugar el día 20. Es una charla, conferencia de un escritor, de un escritor motero, de Miquel Silvestre. Miquel Silvestre, bueno, pues, escritor, productor audiovisual, ha escrito novelas, libros, artículos, tiene muchísimas publicaciones, sobre todo en las que se hace eco de su apasionante viaje. Hemos querido comparar esta actividad, porque a través de los libros, sin duda alguna, podemos viajar y podemos conocer otros mundos, otros personajes, igual que a través de una moto. Entonces, qué mejor que venga un apasionado de la moto, que además es escritor, para mostrarnos su experiencia y, lógicamente, estar acompañado del colectivo de Grupo Motero de Linares. La Feria del Libro, que es una cita recurrente, cíclica, todos los años, no deja de ser la fiesta de la esperanza. De la esperanza en el poder transformador de la cultura. La cultura es lo único que nos hace libres, que nos salva de la ignorancia, que nos aísla del adoctrinamiento. Y qué mejor embajador que el libro. En torno al libro, como Susana también decía, como ese elemento transformador de nuestra vida, de la sociedad, hay también un componente no mucho menor de descubrimiento, de aventura. En definitiva, un plan de felicidad. Y que nosotros hemos querido, y desde hace años hemos querido, compartir con la ciudadanía. Es cierto, no sé si me vais a preguntar después, yo ya salgo al paso, que el clásico mercadillo de libros, un año más, no nos lo vamos a encontrar. ¿Pero por qué? Porque, bueno, pues porque tenemos que acomodarnos al signo de los tiempos. Si hoy en día hablamos de casetas, qué mejor caseta que la macro caseta que monta biblioteca municipal en torno a la actividad del libro siempre en este periodo, en el mes de abril. Y, pues, llevamos la cultura del libro, llevamos nuestra embajada, la llevamos, la sacamos, no nos quedamos con ella dentro, aunque la mayoría de las actividades se concentran en esa gran caseta en la que se convierte la biblioteca municipal este año durante diez días, pero la sacamos a la calle. Por tercer año consecutivo trabajamos con Acil, este año se ha incrementado el número de comercios colaboradores, en diez más, ya son sesenta comercios los que se prestan a trabajar con nosotros, aparte de transporte urbano de Linares, y este año algo muy singular. Durante los dos años anteriores, pues la verdad que es que nos las hemos visto y deseados para sembrar Linares de libros. Nunca hemos podido, por limitaciones obvias, nunca hemos podido llegar a donde vamos a llegar este año, porque la movilidad que el grupo motero tiene, pues, sobrepasa con mucho los límites a los que nosotros nos movíamos. Esto ya lo va a explicar Ramón, que desde un principio, cuando me propuso de colaborar con biblioteca, quiero decir que yo también soy motero y yo también pertenezco al grupo, con lo cual, pues, poco tuvo que convencerme, le resultó muy fácil. Yo creo que va a ser algo muy singular, muy notorio, pero no solamente eso, no solamente su participación activa en estos eventos, sino que ya, si lo puedo decir, como bibliotecario va a quedar inaugurada una sección que yo me atrevería a decir que es única en Andalucía. Yo he repasado, como sabéis, formamos parte de la red de lectura pública de Andalucía, nuestra biblioteca, es decir, de todas las bibliotecas públicas de Andalucía, y es muy fácil rastrear el catálogo de publicaciones y ninguna biblioteca de Andalucía cuenta, como ya contamos nosotros, con una colección expresa de literatura de viajes en moto, desde los clásicos hasta los más recientes. Eso se va a aprovechar la visita de Miquel Silvestre, del Nómada, para ponerlo en valor también, con lo cual ya animamos también a los moteros a que lean, a que lean literatura, evidentemente que ellos entienden y de la que ellos participan. Y solamente eso, invitaros a que nos sigáis desde el día 14 al día 23. Yo, lamentablemente, estoy ya aquí y ahora suena a despedida, porque es la última feria del libro en la que yo voy a participar. Llega ya mi tiempo también y, bueno, supongo que alguien lo seguirá haciendo igual o incluso mejor. Pero, bueno, vamos a disfrutar de esta que tenemos del día 14 al 23, con una biblioteca también remodelada. En breve veréis también la actuación que se ha hecho, una actuación muy fuerte, cambiando una de las patologías que teníamos más serias y que arrastrábamos desde hace años, como es la cúpula de la sala central de la biblioteca, que va a ser, bueno, yo creo que va a ser un revulsivo para esta feria, junto con el otro espacio del que ya veníamos disfrutando y que sabéis que nos da mucho juego, sobre todo para las actividades infantiles, que no son pocas, que es el patio de la biblioteca. Así es la predisposición que siempre tiene este ayuntamiento con nosotros. En el ADN del Grupo Motero Linares no solo está la parte lúdica de montar en moto, sino que para nosotros es muy, muy importante, lo tenemos grabado desde los inicios, la parte solidaria que ya ha quedado demostrada en distintas actividades, como la recogida de alimentos durante nuestras rutas o incluso la papa no helada solidaria que tuvo lugar en diciembre. Y nuestra vertiente cultural que se desarrolla en las distintas rutas, siempre visitando elementos propios de la provincia de Jaén, bueno, desconocidos muchas veces para los que estamos aquí cerca. Y en esta ocasión, pues, qué mejor que poder participar en estas actividades de nuestra ciudad. Luis, como motero y como socio y como amigo, en el momento en el que tuvimos la primera conversación, llegamos a un entendimiento absoluto. Y nosotros queríamos participar, queríamos ser parte de todas las actividades que se puedan desarrollar en Linares. Por suerte, pues, esta es la primera en la que podíamos hacerlo. Y vamos a desarrollar una serie de actividades a lo largo de dos fines de semana, pues, muy completas, muy distintas, a lo que habitualmente se suele hacer durante la semana de Feria Libros. Partimos el día 14 con la siembra de libros que ya han comentado tanto Luis como la concejala, donde queremos llenar todas las calles de Linares y todos los barrios de libros. Nos convertiremos en actores y en lectores con la actividad de Los moteros cuentan, donde aprovechando, bueno, lo visual de la moto, pues, intentaremos que los niños nos acompañen en esos cuentacuentos que vamos a hacer en la biblioteca pública. El día 20 tenemos la visita, como ya han marcado ellos, de Miquel Silvestre, referente, autor y posiblemente una de las personas más influyentes ahora mismo en el sector de la moto y de la motoaventura, que también, pues, por suerte va a ser padrino de esa sección que Luis comentaba de la sección de rutas en moto. Y el día 21, aprovechando esa parte que nos gusta de viajar y de conocer, tenemos una actividad que es una ruta para conocer a Jorge Manrique. Nos desplazaremos a Segura de la Sierra, lugar donde él nació, y haremos unas actividades, pues, bueno, para conocer también un poco ese personaje literario que lo tenemos tan cerquita y que muchas veces, pues, pasa desapercibido. Sin más, nada, de nuevo agradecer a tanto ayuntamiento como a biblioteca el que hayan querido contar con nosotros y, nada, dispuesto a lo que necesite la ciudad.